Antes de que te vayas Tengo que hablarte Tú no puedes marcharte Y de veras es cierto Que nunca me quisiste Que todo fue un engaño Que no hubo realidad No puedes marcharte Así no puedes irte Tú tienes que decirme Que es mentira o verdad Y de veras es cierto Todo lo que me dices Te juro bandolera Pagarás tu maldad Falsedad Todo fue una falsedad Todo, todo, todo fue Todo fue una falsedad Falsedad Todo fue una falsedad Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo tu maldad Falsedad Falsedad Todo fue una falsedad Ay, Marcela Algún día la pagará Falsedad Todo fue una falsedad ¡Falsedad, todo fue una falsedad! ¡Falsedad, todo fue una falsedad! ¡Falsedad, todo fue una falsedad! Falsedad, todo fue una falsedad ¡Falsedad, todo fue una falsedad! 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 Gracias por ver el video.